¡Primer partido de Perl! A los 1000 subs tenemos ¡Claro que sí! Un tremendo y absoluto cosplay de Soba. ¡Bienvenidos todos al primer Perl competitivo de la historia de este canal! ¡Cuidadito! ¡Cuchilla! ¡Cuchilla! Bueno, bombich. ¡Oh! Y tira el alarm bot ahí para que no puedan abrir la puerta. Y para que sepas si están cerca de la puerta. ¡Cómo me gusta lo que acaban de hacer! ¡Tiro el moli, tiro el moli, tiro el moli! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Me está dejando pasar, ¿no? ¿O me fumé uno? ¡Ah, no, 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 no! Joder, ya no me sé el mapa. Mi cerebro no procesa el mapa, tío. ¡Hostias, chaval! Piña. Buena piña. Buena Pignanetti. ¡Qué buena! ¡Qué buen crossfire! ¡Qué buen crossfire! ¡De manual, de manual, meli! ¡Me cago en la... ¡Me cago en la puta! 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 ¡Se ayunéis! ¡¿Qué hacen?! ¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer... lo que acaba de hacer Skarks, tú. Pero qué buen crossfire, ¿eh? Hasta aquí, perfecto. Luego le piquean como bots uno a uno. Hay un stack de 5 en B. La mamá de la mamá que le está pusheando. ¿Están pusheando mid? Cuidado el stun, 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 cuidado el stun. ¡Qué barbaridad! Va a ser meta Bridge Kello, ¿tú crees? A ver, a mí el Soba me parece en este mapa tan roto que no tenerlo me hace dudar de cosas. Porque cómo entras al site. En plan, si tienes Bridge Kello y si hay un Cypher o una Killjoy, la Killjoy hace... y empiezan a petar cosas, ¿sabes? ¿Y qué haces? Si están jugando Bridge Kello, es que los Tier 1 lo están jugando. Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Por qué te parece el Soba roto? Porque todo el mapa es abierto. Puedes tirar la flecha donde tú quieras, literalmente. No, 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 no. Menos mal. Menos mal, menos mal. Hay un One Way. Hay un One Way en Main DC. Hay un One Way en Main DC. Y coger a es imposible, tú. Coger a es imposible contra una Raze. Imposible. Cuidado, se puede atravesar todo eso, tío. Troleada. ¡Qué buen lurk! Es que, tío, no tener Killjoy... Claro, claro, porque mirad dónde está la trampa, bro. Le puede lurkear, porque mirad dónde está la trampa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buena! ¡Qué buenos tiros, chaval! Igualmente buena bonus. Qué buena, tío. Me gusta, ¿eh? Tío, hay un cuchillo que landea aquí arriba, que pilla todo B, tío. Es una barbaridad. ¡Oh! ¡Qué buena micro! Pero mira, A, tío. Tío, A es igual que A de Javen, tío. ¡Toma! ¡Vaya bombich, bro! ¡Vaya tapeada la que va de meter! ¡Oh! Bro, no puedes vender A, tío. La Raze está rota en este mapa, eh. La Raze está rota en este mapa, tío. Y el hombre está muy fuerte, porque se puede saltar la piña. No, está muy fuerte la Raze, tío. Aje, te gana A todo el rato, tío. Y el bridge te puede tunear A todo el rato. Es una locura. Aje, mira esto, el bridge. No. Bro, los defensores son una locura. Todo el mundo, tío. A ver quién es más rápido. En este caso, pardon. ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Qué locura, chaval! No. La compo de Galaga creo que es la compo que se va a jugar, eh. A lo mejor en vez del Kello, un Soba. Porque no veo que el Kello aporte una barbaridad. O una Fate, eh. Y en vez del Chamber, una Killjoy. Y esa flash llega por completo al equipo rival. Y ojito a la agresión por parte de Rubi. Ejecución hacia el site de BLP. ¿Qué hace Apex? No sé muy bien que han hecho. Qué bonito el partido, eh. Toma. Qué bonito el partido, tío. Me mola ver Lotus competitivo, porque nunca lo he visto. ¡Capitán! Hay que suscribirse. Por el amor de Dios. Muchísimas gracias a toda la gente que está apoyando a los vídeos. Es una auténtica pasada. La verdad que hay un montón de subs nuevos. Muchísimas, muchísimas gracias. Hemos ganado más de 4.000 subs estos días. O sea, que es una auténtica locura. Muchas gracias por el apoyo y por estar ahí. Espero que estéis disfrutando de los vídeos. Os dejo con el vídeo nuevo. El Soba tiene flechas incontereables. Puede coger lo que él quiera cuando él quiera. Y el dron y todo. Es incontereable. ¡Oh! ¡Oh! Qué locura, tú. Lotus estará en Brasil, sí. Es que el Chamber en A no está mal para eso. Te lo juro por mi vida que creo que es Stun de los dos Bridge. Piña de la Raze. Y el otro... Y el hombre atacante diciendo... Bueno, me teleporto y que sea lo que dos quiera. Y que me apoye una Flash o lo que sea. Es ridículo. Es que te pushan todo, bro. Es que en este mapa te pushan todo, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Les están pushando todo, todo el rato. ¡Qué barbaridad de mapa, tío! Es que los están pushando todo el rato, todo. Está guapísimo el mapa. ¿Qué quieres que te diga? A ver, cabrón. Pero está guapísimo porque estamos viendo la segunda división española. Y están full, Valorant, Barro. A pegarse todo el rato. Y no me jodas. O sea... A lo mejor luego ves jugar a Navi y te duermes. El mapa. Hacen Smoke, Flecha, Flash. Te cogen una zona. Luego van... ¿Sabes? ¡Uh! Este One Way. Este One Way es una bomba, ¿eh? Este One Way es una bomba. ¡Qué locura! ¡Uf! El Chamber también. Te digo una cosa. El Chamber... Cuidado, ¿eh? Cuidado el Chamberí en este mapa, ¿eh? Toma. Pero, brother. Es que el Chamber te coge todo, tío. Y ahora imagínate que le tiran un árbol al Chamber aquí. Y puede atravesar a este pibe. O puede atravesar a este pibe. Es que los humilla. No, no, no. El chava va a estar muy fuerte. ¡Mira este One Way! ¡Hostias! Este One Way de ataque es potente, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Qué buen pollón! ¡Qué buena polla, tío! ¡Qué buena! La ha ganado el Bridge, ¿eh? La ha ganado el Bridge, tío. ¡Buena piña! ¡Qué bien! No. Se calentó, se calentó, se calentó. Él es... Él es Tune. Pero escucha, el Bridge y la Raze aquí son una barbaridad. ¡Qué bien ruby! ¡Toma! ¡Eh, qué co... Coge alguna kill, brother! ¡Buena! ¿No ves a Harbour como Smoker? Sí, yo creo que... A ver. Yo creo que ninguna de estas dos compos va a ser 100% lo que se juegue. ¿Sabes lo que te digo? Habrá que probar. Buen one way en la puerta, ¿eh? ¿El guardi de espaldas? Sí, ¿eh? El niño guardi. ¡Uf! ¡Vaya top! ¿Lo maltrato? Bueno, tres para dos. Se tiene que colar, se tiene que colar, se tiene que colar. El señor del SWAG se tiene que colar, tío. Hostias. Le esperan, le esperan. Le están esperando. Muy tarde, tío. Ha tardado mucho. La decisión viene tardísima. Ya se la están esperando. ¡Cuidado, Skargs! Cuidados cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Ah, puede ser también. Esa es muy buena. Claro, a lo mejor el inglés. Efectivamente, efectivamente. Esa también puede ser buena, sí. Es una putada que tu carrera se decida... Le pasó a Circu. Circu el split pasado podría haber estado... O sea, el año pasado Circu podría haber estado en primera división. Podría haber estado tanto en nuestro equipo, en Raiders, como en UCAM. Y por no tener inglés fluido, por no tener buen inglés, no estuvo. Y ahora ya ha pillado, ¿sabes? Ha ido a clases. Joder, se lo ha currado. Ha ido a una academia, tal. Se ha pagado clases particulares y el pibe ahora sabe hablar inglés. O sea, no te vas a ver hacer una maravilla, pero no lo necesitas. Para, ¿sabes? Para competir en un equipo, no necesitas tener un inglés de la puta hostia. Necesitas tener un inglés que te entiendan y que tú entiendas todo. Y con eso es más que suficiente. Pero que termine tu carrera profesional. No hablar un idioma, tío. Uf, cuando se pueden aprender, ¿sabes? Y es una habilidad que se puede adquirir muy fácil. Eh, entiéndeme. Hay que estudiar. Ya está. Pero es algo que, joder, se puede adquirir, tío. Entonces, que no sepas inglés es jodido. ¡GG! ¡GG! ¡G! 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 ¡G!